para que sepan que está ahí hola a todos yo soy jordan carrillo hola yo soy mar campos y vamos a responder unas preguntas si le pegas y le pegas fuerte la llega lejos más rápido no me encuentro ya sabes hola ¿Lo vas a poner? Sí, el que me va. A ver, a ver, a ver. Enchanclas. Digo que el ron. No, va. ¿Qué te pusiste? ¿Quién la tiene? Al gorro. Yo no sé, güey. Sí, el gorro también. ¿Verdad? A mí. A Carlos. Carlos, güey. Sí, ya, ya. Tendremos que conversar de tu cabello. Está demasiado largo. El chato. La pata, güey. Y la boca. Le sale, pero poquillo. Le sale. Ahí se le ve la boca. A mí. No sé ni manejar, güey. Yo digo que Hugo. Es responsable. Es responsable. Sí, yo también el Hugo. El papá. El papá. El papá. No, está bailando en torres. No, yo de la papa. Puro meme le hace. A lo más. No, el hache. El hache canto bien. Sí, ya lo hubiera puesto. No, no. Ni pedo. Pues porque. Para que cante conmigo. Para ser el ridículo, los dos. Yo que la jugo. Ya. Sí, es cierto. Sí, ya. Sí. Sí, esta es la jugo. Bendición. Te bendiga. Ja, 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 ja. Ja, ja. ¿Dónde estás, güey? De prada. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Ah, puras payasadas. Ninguno, güey. Ninguno. Un poquito yo, la neta. Es lo malo. Sí. No tanto, pero poquito. No, yo no lo veo. Pero no sé. ¿Tú? ¿Tú? Ah, si te lo avientas todo. Es lo malo. Sí, he visto, pero... Está divino, güey. No, no. Puede ser, eh. No puede ser, güey. No puede ser, güey. No, sí. Es yo, ¿verdad? ¿Quién saqué tanto? No puede ser. 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 De volada, de volada. ¿Qué vas a hacer. No puede ser. No puede ser. ¿Mujeres? Ah, es Jordán. Sí, sí. Yo creo que yo. Es la papa. con ellos con el chato para ver más contenido así no olviden suscribirse al canal nos vemos